En este baile no hay frío, en este baile hay calor, porque llegó el cubano y su bolsita le cagó. Yo tengo una bolsita de carbón, para encender el fuego de mi corazón, para encender un fuego como el mío, para apagar la llama del amor. Yo tengo una negrita carboncito, que a mí me da mucho calor, para encender la chispa de la vida, para encender la llama del amor. Yo tengo una negrita que me quiere, y que me da mucho calor, yo tengo una bolsita de carbón, para encender el fuego de mi corazón. Yo tengo una bolsita de carbón, para encender el fuego de mi corazón. Yo tengo una bolsita de carbón, para encender el fuego de mi corazón. Yo tengo una bolsita de carbón, para encender el fuego de mi corazón, para encender un fuego como el mío, para encender la llama del amor. Yo tengo una negrita carboncito, que a mí me da mucho calor, para encender la chispa de la vida, para encender la llama del amor. Yo tengo una negrita carboncito, que a mí me da mucho calor, yo tengo una bolsita de carbón, para encender el fuego de mi corazón. Yo tengo una bolsita de carbón, para encender el fuego de mi corazón. Yo tengo una bolsita de carbón, para encender el fuego de mi corazón. Yo tengo una bolsita de carbón, para encender el fuego de mi corazón. Yo tengo una bolsita de carbón, para encender el fuego de mi corazón. Yo tengo una bolsita de carbón para encender el fuego de mi corazón Yo tengo una bolsita de carbón para encender el fuego de mi corazón